Aquí con Cecilia Gésica y con Mónica Bardén. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien. Muy contentas. Bueno, porque he podido ver vuestro corto con Eulalia Ramón, que realmente hay una relación ahí bastante interesante. ¿Quería que me explicáis un poquito cómo surgió el corto y sobre todo cómo surgió hablar de este tema de amantes, de que son dos mujeres? Bueno, si quieres, Moni, empiezo yo. Sí, señora directora, por favor. Bueno, pues hay varias razones, pero sobre todo y la principal para mí era la de mostrar cómo, en este caso, dos mujeres que ya han tenido una larga vida con sus respectivos maridos, pues deciden darse una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para descubrir no solamente el amor, que es algo que en teoría hayan descubierto con sus maridos, sino también además la sexualidad. La sexualidad que la mayor parte de los casos o de las relaciones así de larga duración acaba desapareciendo. Igual puede quedar amor, puede quedar un respeto, puede quedar un cariño, una amistad incluso, pero la sexualidad se va perdiendo. Y yo creo que la sexualidad es algo muy importante y muy beneficioso, digamos, para la salud. Sí, de hecho, bueno, el corto se llama despierta, o sea, que es un poco el despertar, ¿no?, de esa sexualidad, que muchas veces a las mujeres como que os la ponen como que ya a partir de una edad ya no la tenéis. O sea, como ya, ¿sabes? Y es como algo que, ¿hola? Sí, 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 a partir de una edad, de la menopausia, uno no puede sentir deseo, no puede sentirse deseada, no puede amar su cuerpo. Todo, a partir de la menopausia, es como, bueno, todo eso desaparece y ya eres madre, abuela y estás un poco destinada a no volver a sentir placer. En el caso de Ceci, cuando cuenta esto, a mí me llama la atención, porque a mí cuando Ceci me propuso este guión, lo que más me llamaba la atención de él no era tanto ese hecho de que dos mujeres pudiesen sentir deseo y tener una segunda oportunidad de vida sentimental y amorosa. Es que me gustaba que justamente fuesen dos mujeres, porque es una historia que hemos visto tanto entre hombre y mujer, el hombre que promete que cambiará su vida, que dejará su esposa y su estatus y su situación, y la mujer que espera siempre durante años. Yo conozco a mujeres que siguen esperando y siguen comprando esas mentiras, y eso me fascinó. Me pareció que esa espera y esas falsas promesas estaba bien poderlo contar en dos mujeres, que no es nada habitual. Sí, estoy también de acuerdo, perdona Roberto que te interrumpa, con Mónica, que también otra de las razones era esa, de cómo en este caso en particular el personaje de Mónica sí que da el paso literal, real y apuesta por ese amor. Sin embargo, por el otro lado, sí, a su manera la quiere y la ama, pero hay una gran parte de egoísmo, también de cobardía, de no querer confrontar su situación personal con su marido, con sus hijos, con sus allegados, con no querer apostar y decir, bueno, pues sí, estoy enamorada de esta mujer y quiero vivir esta vida. Hay una gran cobardía por el que dirán, y eso también creo que es muy interesante en esta historia, en este cortometraje. A mí es que es lo que más me gustó, de hecho, yo creo que realmente estamos ante dos personas que no se atreven ninguna de las dos. Una de ellas es a dejarla a ella, porque evidentemente si no tienes una relación súper, pues 50-50, no la tienes, pues ¿para qué? Y luego otra persona que no se decide a tomar el paso, entonces yo creo que eso, habláis de una realidad que es que pasa todos los días y a todas horas y a todos minutos. Sí, sí. Bueno, precisamente sí es cierto, por ejemplo, también es que es muy curioso, ¿no? Porque creo que las mujeres siempre hemos estado en segundo plano, incluso en este tipo de situaciones, ¿no? Porque los hombres, pues cuántos casos tenemos alrededor, o por lo menos yo en mi vida, de hombres que salen del armario de repente, tras toda una vida de, pues eso, con su mujer, sus hijos, y decide romper con todo, ¿no? Y decir, aquí estoy, ¿no? Y lo llevan con orgullo. Sin embargo, entre las mujeres, pues bueno, como que ha costado un poquito más, aún así siempre ha habido esa salida del armario, pero de una manera más íntima, ¿no? Más personal, más tímida, sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que en este caso en particular, también por una cuestión de cómo hemos sido criados y criadas, ¿no? Ahora yo creo que está todo un poquito más, como diría, más relajado en cuanto a exteriorizar nuestros sentimientos, pero antiguamente una mujer se debía a su marido, no podía separarse, divorciarse, no podía tener otra segunda vida con absolutamente nadie y mucho menos con una mujer, ¿no? Entonces creo que los tiempos han cambiado, y para bien, y aún así siento por momentos que depende qué lugares y qué espacios, sigue siendo complicado exteriorizar, depende qué sentimientos, qué situaciones. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, realmente creo que se ha hablado mucho de la salida del armario de hombres, ¿no? De que salen del armario a los 40, a los 50, pero sí que es verdad que las mujeres, y sobre todo las mujeres lesbianas, que hay que decir, o mujeres bisexuales, que sufren una doble discriminación por ser mujer y por ser lesbianas, y porque le guste tu mismo sexo, o sea, realmente es mucho más difícil, a pesar de que estemos en 2023. De todos modos, y una cosa que quiero destacar del corto, es la sensualidad que hay en el corto, con esa bañera, con esa cama. Yo quería preguntar a Mónica cómo fue rodar esas escenas, porque a mí que no era en mi casa, y yo digo, oye, esa intimidad, conseguirle un rodaje, es muy difícil. Pues fue mágico, porque, a ver, no es un trabajo, ser actriz es fascinante, pero a mí no me había tocado tener una escena así íntima con una compañera. O sea, se dieron muchas circunstancias, y cuando supe que era Lali, mujer a la que admiro desde hace mucho tiempo, y con la que no había trabajado, conocer a Lali, o sea, besarla es muy fácil. O sea, es muy fácil. Ojalá me gustasen las mujeres, creo que me habría ido mejor en la vida, pero no me gustan las mujeres, pero sin embargo, besar a Lali y acariciar su piel no cuesta nada. También es verdad que yo soy muy tímida, y tengo una relación con mi cuerpo un poco complicada, que me voy trabajando, pero me cuesta. Lali es una mujer de una libertad, entonces Ceci estaba muy preocupada, pues por eso, porque estás enredada de un equipo técnico, estás en pelotas, que si el pezón, que si no sé qué, y yo creo que Ceci se curró mucho que estuviésemos cómodas. Pero claro, la espumita de la bañera, eso duró dos minutos. Entonces, ella estaba, Ceci estaba agobiada, yo estaba pelín agobiada, o sea, el alali era tan libre, le daba igual que los pechos se viesen, que se viese el pezón, y de repente dije, qué maravilla, o sea, me tengo que subir a este tren, tengo que respirar esta libertad de que si se nos ve, porque además confío tanto en Ceci y en su buen gusto que no iba a recrearse ni a permitir que eso estuviese ahí de cualquier manera, ¿no? O sea, Ceci es muy elegante siempre, y rodando también. Y entonces ocurrió eso, que las dos, Euralia y yo, nos entregamos a que eso fuese creíble y que se respirase ese placer y esa sensualidad lenta, lenta, bonita, de mucho detalle de piel, las mariposas, coincidía que teníamos las dos tatuadas unas mariposas, y fue muy mágico, pero hay de decir que el mérito lo tuvo la valentía de la libertad, que fue allí, vamos con todo. Sí, la verdad es que es verdad, acordándome ahora, Mónica, escuchándote, es verdad que fui muy gracioso porque, claro, yo sí que es verdad que estaba preocupada, sobre todo, ya no tanto por ellas, o sea, yo sabía, yo lo tenía todo como muy controlado, pero entiendo que es difícil estar delante del resto de equipo técnico y estar en pelotas, entonces yo sí que es verdad que me acuerdo que os dije, no os preocupéis por nada, pero sobre todo no hagáis eso que a veces hacen en las películas, que es que acaban de terminar de tener una relación sexual y se levantan de la cama tapándose, o que es casi peor que cuando se levantan maquilladas, como si se acabaran de... O sea, a mí hay cosas que no son coherentes en una ficción, entonces en este caso en particular yo sí que les pedí, por favor, que confiaran en mí, y sí que es cierto que hubo un antes y un después, porque Lali hizo así con la bate y hizo... Y entonces, Mónica, yo me acuerdo que tú estás así, ah, pues si ella, pues yo también, y entonces las dos no solamente no estaban ya liberadas, sino que solamente se abrigaban un poquito cuando tenían frío, ¿sabes? Porque estaban en la bañera, al final estuvisteis bastante rato, y el agua era caliente y se fue enfriando, y entonces me hacía mucha gracia porque ya estaban ellas como si estuvieran solas en su casa... Sí, sí, sí. Y es verdad que luego aparte de eso, la química entre las dos, o sea, creo que era lo más importante para que al final estos momentos tan íntimos se dieran, ¿no? Porque tú puedes hacer, puedes recrear la luz, el arte que te hace muy bonito, las velitas, el punto de vista de la cámara, o sea, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si las actrices no están cómodas, no hay feeling entre ellas, o sea, realmente es muy difícil, ¿no?, conseguir esa magia que yo creo que hay entre las dos, ¿no? Y yo personalmente, yo me quedé corta, o sea, yo me quedé corta, ¿sabes? Porque ahí hay mucho que contar, mucho que enseñar, mostrar, ¿no?, de la relación que tienen entre ellas dos, ¿no? Claro, y luego a mí me parecía importante y quizá me di cuenta luego, o sea, cuando tuvimos todas esas escenas en la cama, en la bañera, de besos, de caricias, ese placer de estar juntas, solamente desde ahí tenía sentido contar la historia y que se pudiese explicar lo que le costaba a María dejar eso. O sea, han renunciado, en el caso de María, han renunciado a su vida, ha dicho la verdad, ha salido del armario, le reprocha a la otra mujer, a su compañera, que no lo haga igual. Pero tenía que entenderse ese enganche justamente por todo el placer que hay y luego lo doloroso que es renunciar a ello. Y, bueno, pues era importante que se viese que había mucho amor y mucho deseo. No, no, dime, dime. A mí una cosa que me gusta mucho que ha dicho Cecilia es que son las típicas estén en el sexo que vemos en el cine, que siempre como están súper, que es como yo odio la mujer encima de la cama con el este aquí, palabra de honor. O sea, después de follar, con perdón de la palabra, lo que a mí te gusta es estar desnudo ante otra persona porque ya te has liberado. O sea, eso de que la gente salga con el este y también se tape, eso es una jeripollez, como la puñeta de la casa, que es por cosas que pasan. Sí, sobre todo al final es una incoherencia porque, quiero decir, tú puedes grabar de tal manera que no se vea absolutamente nada, pero que sí, o sea, puede estar desnuda o desnudo, desnudos todos, y que no se vea absolutamente nada. Entonces, si no quieres o has pactado con el actor o la actriz que no se vea nada, bueno, entonces grábalo de manera que puedan estar liberados, pero que si están desnudos, están desnudos, porque es que de verdad que a mí, o sea, yo puedo estar súper concentrada en algo que estoy viendo, pero en cuanto veo una incoherencia es como de, me saca de lo que estoy viendo y eso no me gusta. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que con Despierta, como bien dice también Mónica, o sea, era necesario crear y generar ese ambiente de amor, de cariño, de sexualidad, de deseo, para que luego también se pudiera ver, porque al final no deja de ser un cortometraje de 11 minutos, y contar todo lo que quiero contar en esos minutos es muy difícil. Entonces, había que generar esa tensión, primero sexual y luego de amor, de cariño, todo eso para que se viera que en el personaje de Mónica, pues que se vea que, bueno, ella lo interpreta muy bien, o sea, quiero decir, y ella además es muy de sentir las cosas real, y eso es algo de lo que me gusta de cómo trabaja Mónica, que realmente se mete en la piel del personaje y eso se nota, porque también hay un trabajo previo de donde vienen, etc. Pero sí que creo que es importante, pues eso, a la hora luego de, no quiero despellejar mucho el cortometraje, pero bueno, cuando ella por fin toma la decisión que más le duele, es realmente porque sabe que por el otro lado no va a obtener nunca lo que desea, lo que quiere, lo que le promete, porque las promesas al final, pues promesas son, y creo que en este caso también, bueno, hay mucho de eso, hay como mucho trasfondo, hay mucho trasfondo ahí en la historia de estas dos mujeres. Ya, la verdad es que sí, esas promesas nunca se cumplen y que lo vemos tan a diario. Yo quería saber cómo está siendo el recorrido del corto por festivales, qué tipo de festivales está cogiendo este corto, si son festivales LGTB, festivales de todo tipo, cuéntame cómo está siendo el recorrido. Pues la mayor parte de los festivales, es verdad que son LGTBI, Q+, o sabes, como hay tantos, pero LGTBI en general, creo que sí que son los principales, los que están seleccionando este cortometraje. Luego es verdad que hay alguno también de temática social, que también, pero principalmente LGTBI, que bueno, tiene todo el sentido también, tanto por la sinopsis en sí, como por la historia, creo que aborda muchos otros asuntos, pero principalmente, pues este, ahora por ejemplo, en el 23 de noviembre, en la Cineteca, por si alguien quiere pasarse, en Les Gay Cinema, estamos ahí en sección oficial y se proyecta, pues ese día, la hora no lo sé todavía, la verdad. Y luego también ahora vamos a Lloret de Mar, a otro festival, luego estaremos también en la Mostra de Cortas de Noya, ahora en noviembre también. Cáceres, hemos estado en Mallorca, en el Internacional Film Mallorca, o Mallorca Film Internacional, bueno, perdóname que no me acuerdo ahora bien de este festival, pero bueno, que es un gran festival que no he podido asistir porque estaba en Nimes, en Francia, precisamente en un festival de cine español, presentando Despierta, que ha gustado muchísimo, pero muchísimo, y luego también Princesa, mi anterior cortometraje, que todavía sigue en festivales, fui a presentar los dos porque se mandaron los dos para que eligieran uno y les gustaron tanto los dos que pusieron los dos y yo dije, pues genial, pues allí que voy yo con los dos, entonces la verdad es que fui, o sea, yo soy muy feliz cada vez que se proyecta en un festival y el coloquio posterior, el poder compartir con el público, fíjate que me gusta mucho compartir con el público que es ajeno a nuestro sector, al sector de la cultura, porque viven la historia desde otro lugar como más profundo, más ingenuo, más que profundo, ingenuo, y me gusta mucho porque los compañeros y las compañeras pues te dicen cosas muy bonitas y todo esto, pero hay una ingenuidad en las personas que no tienen nada que ver con nuestro mundillo que me parece siempre muy interesante en cualquier nivel, ¿no? Eso me gusta mucho. Sí, totalmente de acuerdo, la gente que, yo creo que con mis padres lo ven desde una ingenuidad que ojalá la viera yo también así, está muy bien, la verdad. Y ya para terminar, además de, bueno, que el día 23 se nos lo apuntamos para que vayan a ver despiertas, que desde luego es un corto que si se puede ver en pantalla grande pues mucho mejor, eso es un cortito. Así que quería que le dijese a la gente que nos está viendo qué le diréis para que vierais despiertas, para que dedicaran esos 11 minutos a verles la historia de estas dos mujeres, de Eulalia y de Mónica, o sea, ¿qué le diréis? Mónica, dale. A ver, yo como sí creo muchísimo en el poder sanador del cine y del teatro y en que creo que puede transmutarnos y transformarnos, o sea, yo, Ceci, gracias mi amor por tus palabras antes, es verdad que yo me meto en mis personajes, pero es que yo me meto en todos los personajes, o sea, yo estoy viendo una peli y me lo vivo, o sea, y sufro y amo y lloro y me alegro como los personajes de la película que yo estoy viendo. Yo creo que Despierta sería bonito que la gente fuese a verlo porque todos en algún momento hemos sido Ana o hemos sido María y quizá mujeres pueden salir del cine y tomar decisiones que sean buenas para ellas y elegir por quererse a sí mismas, apostar por otro, y a lo mejor hay otras mujeres u otros hombres que pueden salir del cine y haber tomado conciencia del tiempo que están robando con falsas promesas a otras personas y también tomar decisiones. Yo como creo que eso ocurre que uno sale del cine o del teatro diciendo voy a hacer una llamada. A mí me ha pasado. Yo he salido del cine o del teatro y digo voy a llamar a una persona con la que llevo cinco años sin hablarme. Y lo he hecho. Como yo creo en eso pues espero que la gente que pueda va a disfrutar de un guión muy inteligente de toda la elegancia de la cinta porque es precioso y de dos actrices que están dejándose la piel. Son fantásticas además también añado. Gracias. Si la actriz es Mónica es verdad porque el cine tiene eso. Yo por ejemplo vi un amor de Isabel Cuisete del otro día y me despertó tanto que incluso hice una llamada así que vamos que creen eso porque eso es así y eso pasa. Sí, sí, sí. Yo lo creo. Sí, sí. Totalmente. Pues nada yo muy breve simplemente que vayan a verlo y que se dejen embaucar por estas dos mujeres por la historia de estas dos mujeres y que cada uno pues lo lleve a su terreno y saque sus propias conclusiones y si ayuda o incentiva a hacer esa llamada a alguien especial pues estaré súper mega feliz y satisfecha. Que te lo cuenten también que te lo cuente el espectador que vaya. Por favor, por favor contármelo todo. Ojalá. Ojalá. Que os lo cuente. Oye, pues un placer hablar con las dos desde luego felicidades por el corto que desde luego es un corto muy bonito y es un corto que es muy honesto y eso siempre se agradece de ver en pantalla. Así que mil reyes a las dos. Muchas gracias por atenderme. Gracias a ti, corazón. Un abrazo, Roberto. Hasta pronto.